Bueno, gracias por estar aquí. Hoy tenemos dos anuncios. Uno, atinente al fútbol femenino, al desarrollo del fútbol femenino, y otro al tema DOPI. En primer lugar, quisiera decirles que estamos muy contentos porque nuevamente la Federación obtiene a través de FIFA un programa muy importante para el desarrollo del fútbol femenino. Para el desarrollo de ligas, para promocionar el fútbol femenino y para la formación de gestores y administradores fútbol femenino. Recuerden que la Liga de Fútbol Femenino, el torneo con la Liga Nacional va a comenzar el próximo año. FIFA nos ha confirmado que enviará una experta técnica que apoyará a la Federación durante dos años, ya sea presencial o de manera digital. Y nos van a dar equipamiento también para que todas estas niñas puedan tener pelotas, puedan tener chalecos, etcétera, para capacitarse. Y va a haber curso de desarrollo de capacidades de entrenadoras. También nos van a apoyar para una campaña de promoción del fútbol femenino, con esta experta técnica que nos va a mandar durante dos años. Va a proporcionar dinero también para que podamos hacer esto. Y yo creo que son cosas bastante importantes. En el tema de formación de gestores y administradores de fútbol, también se va a organizar un seminario dirigido por un experto de FIFA. Quisiera darle la palabra a la directora de fútbol femenino, a la Bona Chávez, para que explique un poco. Pero sí decirles que esto es muy importante, porque la Federación hace unos años le está apostando ya fuerte al fútbol femenino y esto viene a ser un espaldarazo más de la FIFA a la Federación para que nosotros podamos desarrollar el fútbol femenino. Vamos a tener apoyo no solamente de expertos técnicos, sino en equipamiento y también financiero. Así que le doy la palabra a la abogada Chávez para que explique un poco más. Gracias abogado, buenas tardes. Como le decía el abogado, la Federación ha hecho la gestión ante FIFA para solicitar ciertos programas de desarrollo del fútbol femenino. Uno de ellos es la campaña de fútbol femenino que va orientada a que nosotros motivemos a nuestras niñas a jugar el fútbol. Estamos con el Comité Ejecutivo viendo cuáles son las mejores localidades para implementar esta campaña y en su debido momento nosotros les estaremos dando todos los detalles. Lo mismo con el desarrollo de ligas. Recordemos que estos programas son para desarrollo de fútbol femenino, por lo que los debemos implementar en las categorías menores. Entonces, en el desarrollo de ligas, nosotros estamos implementando la creación de una liga sub-20 que a futuro sirva como un torneo de reservas para la Liga Nacional Femenina, que como lo decía el abogado Mejía, será inaugurada el próximo año. Y la formación de gestores y administradores que se ha solicitado con FIFA tanto como con CONCACAF. Entonces, estos son pasos importantes para nosotros. Hay otros programas que iremos desarrollando a medida que vayamos haciendo esto. Tenemos una persona encargada con nosotros para desarrollar esto. Ya se están haciendo las reuniones y ultimando los detalles para que podamos darle inauguración y podamos comenzar con estos programas lo más pronto posible. Gracias, Elga. Yo creo que es importante que valga la redundancia, veamos la importancia de este apoyo de FIFA, porque están viendo que se está trabajando fuerte en fútbol femenino en Honduras. Como ustedes saben, tenemos activadas, hemos tenido activadas todas las selecciones, hemos tenido algunos logros importantes y hay que seguir en ese camino. Por lo tanto, FIFA, al ver esto, está apoyándonos con la creación de estos programas y con el desarrollo de ligas. Esto viene y viene ya, la liga comenzará en enero y por supuesto toda esta campaña de fútbol femenino que va a estar dirigida a niñas sub-15, va a ser en cinco localidades, como decía la abogada, que va a determinar el comité ejecutivo donde va a ser. El desarrollo de liga, liga sub-20 para servir de apoyo a las ligas mayores y a la próxima liga nacional. Eso se va a establecer un torneo de reservas. Y la formación de gestores y administradores con miras a la próxima liga nacional femenina para gestores y administradoras de equipos femeninos a nivel nacional. No sé si tienen alguna pregunta respecto a... Sobre este tema. Primero, Nilsson Flores, de Radio América, y luego Fernando, de Televisión. Buenos días, abogado y abogada Elga. Un gusto saludarlos. Hablando meramente en términos económicos, ¿de cuánto es la inversión general? Porque entiendo será un auge y un empuje directo desde la FIFA y también de fondos propios, ¿de cuánto también será esa inversión de parte de la Federación? Tomando en cuenta que al llegar este tipo de aportes también llega la exigencia y obviamente la evolución que se requiere en el término estrictamente del desarrollo del fútbol femenino. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle respuesta a la pregunta de Nilsson. Efectivamente hay un apoyo financiero que FIFA lo da precisamente porque la Federación es auditada por empresas internacionales. Como ustedes saben, a la Federación la audita PricewaterhouseCoopers, que es una de las cuatro grandes del mundo, y eso hace que FIFA confíe más en el manejo de los recursos de la Federación. En ese sentido, FIFA nos está apoyando con 50 mil dólares para el desarrollo de ligas y 10 mil dólares para promoción del fútbol femenino y para echar a andar. Esto obviamente la Federación también va a tener que poner otra parte porque esto, como ustedes saben, el fútbol no es barato. Pero estamos muy contentos porque nuevamente FIFA nos distingue para poder hacer esto y nos apruebe estos proyectos en función de las auditorías que nos hace la propia FIFA y la que hacemos nosotros. ¿Su otra pregunta era? Sí, no, eso. Básicamente, gracias. Buenos días. Buenas tardes, abogado. La pregunta es, en el mismo 2022 llega a Honduras la licencia PRO para entrenadores de la FIFA, el curso avanzado de arqueros o para entrenadores de arqueros de la FIFA y ahora esta ayuda con la liga femenina. En un mismo año, tres proyectos tan importantes, esto es una coincidencia, o ya se venía planeando que llegara en el mismo año o tal vez lo provoca la debacle que tuvimos en la eliminatoria en el fútbol hondureño, en la pasada eliminatoria. Gracias por su pregunta, muy buena pregunta. Mire, todo esto obedece al buen trabajo que está haciendo la Federación. Nada es casualidad. En FIFA funciona como reloj y así quiere que funcionen las federaciones. No a todas las federaciones le dan ese apoyo. A nosotros nos lo están dando, uno, por la transparencia y dos, porque se están haciendo bien las cosas. No es casualidad. Y le adelanto, y se los adelanto a todos ustedes también. La próxima semana vamos a hacer otro anuncio importante de otro logro de la federación con ayudas. Esto no es casualidad, es un trabajo que se ha venido haciendo hace años y que estamos viendo los frutos ahora, afortunadamente. Las elecciones no fueron, no fue su mejor año, creo que ha sido el peor año de la historia, pero no tienen nada que ver con estos cursos. Es precisamente que hay que trabajar todo lo que no se había trabajado y hay que reforzar todo lo que se tenía que haber reforzado y eso es lo que está haciendo FIFA con nosotros, apoyándonos porque saben que hay posibilidades. Se trabajó bien, desafortunadamente los resultados no se dieron. En el caso de las elecciones se proporciona absolutamente toda la logística, no se nos quedó ningún partido sin hacer, ninguna selección en vuelo en tierra, a pesar de todo lo caro que es eso, se hicieron todos los microciclos. Ninguno de los entrenadores que tuvimos se puede quejar de que no tuvo el apoyo. O sea, la federación hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, los resultados no se dieron. Esto es fútbol y a veces ocurre. Le pasó a Italia, le ha pasado a un montón de países. Lo que le quiero decir con esto es que esto nos compromete más a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas bien en la federación, porque en la medida que hagamos eso, tenemos el valor y la cara de irle a pedir a FIFA apoyo y FIFA no los va a dar, como nos la está dando ahora, porque las cosas están haciendo bien. Próximo lunes vamos a hacer otro anuncio también, importante, pero vienen bastantes cosas buenas y el próximo año probablemente va a ser así también. Buenas tardes, abogado Mejía y a la abogada Elga. Para usted, abogada Elga, ¿cómo y de qué manera trabajarán con las ligas que ya están organizadas y que tienen sub-20? Porque conocemos que en Olancho existe una liga femenina también en el norte y en otras partes del país. ¿Cómo y de qué manera trabajarán con ellos para que todos estos proyectos y todos estos planes que tienen para desarrollar fútbol femenino se lleven a cabo? Bueno, la verdad, ya hablamos con varios equipos para esta Liga Sub-20. Como le digo, este va a ser un proyecto piloto. Es a dos años, pero nosotros el próximo año podemos decir, podemos modificarlo. O sea, no es algo que está escrito en piedra. La federación, como siempre, apoya a todas sus ligas menores y nosotros ahorita lo que buscamos es que sea un torneo de reserva para los equipos que van a participar el próximo año en la Liga Nacional. Porque es importante que estas muchachas tengan la oportunidad, como en el masculino, de que puedan jugar un jueves para darle una fecha. Puedan jugar un jueves en su torneo de reserva y puedan jugar el domingo nuevamente en su equipo de Liga Nacional. Y esto nos sirve a nosotros porque estas jugadoras van a tener un crecimiento tanto táctico como técnico para que después, cuando nosotros tengamos a estas jugadoras en las selecciones, sea mejor, ¿verdad?, el rendimiento tanto de ellas como del equipo. Pero como le digo, así lo estamos empezando, así también FIFA nos ha guiado a que lo hagamos y posiblemente se podría cambiar el próximo año o dependiendo del éxito que nos dé, y continuamos de la misma manera. Renan Núñez. Gracias. Abogado, con la salida del señor Juan Carlos Tenorio se dio un paso atrás en el fútbol femenino, considera usted. Este programa, ¿cómo lo van a fortalecer ustedes? Hablando meramente del tema profesionalizar el fútbol a nivel de ligas o de selecciones nacionales. Gracias, Renan. Bueno, yo creo que la salida, todo tiene fases, todo tiene etapas. El profesor Tenorio cumplió una fase en Honduras muy fructífera, muy productiva, sentó bases y ahora el cuerpo técnico que tenemos es precisamente el que era asistente del profesor Tenorio. Yo creo que en ese sentido vamos bien, se le está dando oportunidad a un hondureño, un hondureño capacitado, y yo creo que es importante valorar eso. Para nosotros es muy importante el fútbol femenino, si eventualmente a futuro necesitamos traer otro técnico, pues se va a traer, pero en este momento estamos muy contentos con el actual cuerpo técnico, hay que darle la oportunidad, y por supuesto que para nosotros seguir apoyando el fútbol femenino es muy importante. Lo van a ir viendo y lo han estado viendo a lo largo de todo este tiempo y lo van a seguir viendo a lo largo del próximo año. Más preguntas sobre el fútbol femenino, el anuncio hecho por las autoridades de la Federación, Víctor Bustillo. ¿Qué detalles nos pueden dar, abogados, sobre esta Liga Nacional de Fútbol Femenino que va a iniciar el próximo año? ¿Cuántos equipos, qué equipos, qué detalles nos pueden revelar sobre esto? Bueno, como nosotros, como Federación y también para el desarrollo del fútbol femenino, es importante que estemos en una misma sintonía con la Liga. Entonces, en esta próxima semana yo tengo una reunión con la Liga Nacional para que ellos me ultimen los detalles y nos brinden la Federación todos los detalles sobre esta Liga Nacional, porque quienes la están manejando directamente es la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Pero nosotros queremos reunirnos también para que las dos instituciones estemos de acuerdo y estemos en una misma sintonía para el crecimiento del fútbol femenino. Gerardo Bustillo. Abogada. Gerardo Bustillo, le saludo aquí. ¿Será obligatorio para el Club de Liga Nacional así como tener un equipo de reserva de jóvenes, de hombres, tener también de mujeres a partir de ahora? ¿Esa es la idea que tienen ustedes? Bueno, hasta los momentos, como les digo, es un proyecto piloto. Estamos hablando con los equipos y estamos trabajando con los equipos que quieren apoyar la idea. Porque si bien hay una cantidad considerable de dinero que FIFA va a brindar, hay otra cantidad de dinero que la Federación va a brindar, también los equipos tienen obligaciones. O sea, hay cosas que definitivamente van a costo de cada equipo. Y no podemos en este momento imponerle a los equipos a que tengan un equipo de reserva. O sea, nosotros lo que queremos ser es un apoyo para ellos. Esto también se tendrá que ir viendo de acuerdo con el licenciamiento de clubes, ver el momento idóneo para que en su momento sea una exigencia para los equipos. Pero ahorita más que todo la Federación lo que busca es ser un apoyo. Solo agregar que ha habido muy buena relación de parte de los clubes. Recuerden que el fútbol femenino ha tenido muchísimo crecimiento. El último Mundial ya fue un Mundial financieramente bastante positivo para FIFA. El fútbol femenino está vendiendo. Y yo creo que es importante empezar con el grupo cuando estas cosas se hacen y que no se queden atrás. Así que nosotros esperaríamos que los 10 clubes de Liga Nacional apoyen la idea y formen sus equipos femeninos que ya lo están haciendo. ¿Siempre sobre el tema fútbol femenino? Sí, abogado. Esto tiene que ver con el licenciamiento de los clubes. Siempre siguiendo la pregunta de que los equipos deben, como decía Gerardo, que deben de tener equipo de reservas y también equipo femenino. ¿Tiene que ver esto con el licenciamiento? Bueno, hasta el día de hoy no es una exigencia de parte del Comité de Licenciamiento de Clubes que la exigencia es que ellos apoyen un equipo de fútbol femenino. Pero en realidad la idea de formar la Liga Nacional es enteramente de la Liga Nacional del Fútbol Profesional y de los equipos que le integran. Muy bien. Tema fútbol femenino. Abogado, la palabra. Gracias. Bueno, pasamos a otro tema igual de importante. Es el tema del doping. Como ustedes saben, en Honduras en este momento no tenemos controles antidoping. y empezamos a trabajar para que se pueda tener algún tipo de formación para que no solamente los jugadores, sino que los clubes, los entrenadores, los médicos puedan tener acceso a información. El próximo año, a partir de enero, ya la lista de sustancias prohibidas cambia. Nosotros tuvimos una reunión con las autoridades de CONCACAF y con representantes de la oficina latinoamericana afiliada a la UADA al organismo mundial antidopaje y lo que hemos tratado de hacer es incorporarnos a este tipo de iniciativas que permiten que tanto entrenadores, clubes, jugadores, médicos y cualquiera de ustedes pueda tener acceso a cursos formativos en línea totalmente gratuitos. ¿Por qué los convocamos a ustedes? Porque ustedes son una caja de resonancia muy importante y es importante que este mensaje llegue a los jugadores, a los clubes, a los entrenadores, a los médicos que tienen posibilidad desde hoy a acceder a la página de la federación a todos estos cursos gratuitos en línea. El tema de dopaje se va a implementar eventualmente en Honduras. Nosotros no podemos seguir teniendo una liga que no tiene controles antidoping. Independientemente de todo, existen en todas las ligas y por eso nosotros creemos importante hacerlo. También necesitamos fomentar una cultura. Hemos visto casos recientes de jugadores que se han automedicado y eso ha implicado una sanción muy fuerte por parte de FIFA, por puro desconocimiento. Así que quisiéramos anunciarles que hay cuatro cursos en línea en la página de la federación. Es un link que lo redirecciona a otra página que es para deportistas, programas de educación para deportistas de nivel internacional, programas de educación para deportistas de nivel nacional, médicos, cursos para profesionales, médicos en grandes eventos y cursos para entrenadores de alto rendimiento. Estos son absolutamente gratuitos. Yo quisiera hacer un llamado a todos los jugadores de la Liga Nacional que visiten la página de la federación y que se puedan inscribir en estos cursos gratuitos porque al final les sirve a ellos y pueden evitar una sanción por un desconocimiento igual a los entrenadores, igual a los médicos, igual a los clubes, al personal de los clubes que puedan tener acceso a esta información. A partir del próximo año nuevamente cambia la lista de sustancias prohibidas y es importante que todos estos personajes que integran el fútbol estén al tanto, igual todos ustedes. Así que quisiéramos hacerles este anuncio y eventualmente los controles antidopaje van a comenzar en la Liga Nacional. Obviamente hay todo un proceso que hacer, laboratorios, procedimientos, etcétera, etcétera, que eso en su momento y poco a poco se van a ir anunciando. Eso no es inmediato, pero sí, eventualmente nuestra Liga va a tener controles antidopaje porque es importante. Así que les vamos a agradecer que a través de ustedes puedan difundir todos estos enlaces que se encuentran en la página de la federación para que todos puedan tener acceso, futbolistas, entrenadores, ustedes mismos a estos cursos formativos que son absolutamente gratuitos. Gracias, abogado. Ahora mismo que está la transmisión en las redes sociales de la federación, lo direccionamos con el sitio web es www.fenafut.org.hn. Ahí podrán encontrar ese link de cursos. Nilson Flores de Radio América. Sí, abogado, estrictamente y puntualmente, ¿qué explicación han recibido sobre esta constante de jugadores de jugadores dopados en el tema estricto de selección nacional que son preocupantes esta situación? Y obviamente, ¿cuál será la exigencia de parte de la federación y qué medidas se pretenden adoptar? Porque siempre ha habido una situación puntual, es el tema económico que han apuntado los equipos. Entonces, ustedes como ente que rige el fútbol y obviamente que en algún momento podría repercutir en tema de selección nacional, ¿cómo lo van a manejar? Gracias, Nilson. Bueno, han sido casos muy, muy puntuales los que han ocurrido. El caso último fue un jugador de selección que se automedicó, desconocía que la sustancia que estaba utilizando tenía un componente prohibido por la UAD y desafortunadamente se la aplicó. Dio las explicaciones y nosotros, pues, estamos al tanto de eso. Estamos buscando laboratorios que puedan haciendo un convenio, ahorita estamos en pláticas y negociaciones con un laboratorio para realizar un convenio que nos ayuden a realizar las pruebas a un costo mínimo con unidades móviles que se puedan desplazar. Eso ya lo tenemos bastante avanzado, no lo había tocado porque no lo hemos firmado, pero eso va. Estamos ultimando esos detalles para eventualmente con una fase de incorporación tengamos el antidoping en Liga Nacional. El costo no va a ser elevado, estamos viendo una serie de situaciones que tenemos que regular todavía, pero eso viene también, eventualmente, se va a avisar con tiempo, los jugadores tienen que tener muchísimo cuidado con automedicarse, es importante que se refieran primero, aunque sea una crema para una llaga, para el labio, etcétera, tienen que consultar al médico del club que es el que tiene listado de productos prohibidos. A veces alguna sustancia que cualquiera de nosotros puede usar para cualquier tipo de herida superficial, puede tener un componente de sustancia prohibida que a un jugador lo afecta. Así que nosotros como federación estamos haciendo nuestro trabajo, eventualmente vamos a anunciar estas alianzas y posteriormente pues vamos a implementar el tema antidoping en el día nacional. Abogado, ¿habrá una exigencia de la Federación de Fútbol para que los clubes sigan estos programas para la información? Para ellos mismos obviamente no se vean perjudicados por lo que usted acaba de mencionar, ¿habrá una exigencia de la Federación en este aspecto para no se vuelvan a caer en este tipo de errores del topaje? Mire, esto es responsabilidad de todos, si los clubes, si los directivos, si los jugadores no son responsables van a hacer estos cursos. Nosotros desde hace un par de semanas enviamos toda esta información a la Liga y a los 10 clubes de Liga Nacional. Esperaríamos que los administradores, los gerentes se preocupen por difundir esto entre los jugadores, entre los clubes, pero precisamente por eso es que estamos haciendo este enuncio en conferencia de prensa porque si algún club no lo ha hecho, si algún gerente no lo ha hecho, yo creo que el jugador que esté informado y que lo vea todos ustedes en los medios sepa que tiene esta posibilidad accediendo a la página de la federación y que puede hacer estos cursos gratuitos. Cualquier profesional que se precie de ser profesional tiene que hacer este tipo de cosas porque esto es parte del crecimiento, es parte de su formación integral como deportista y es parte de su seguridad y al final de su propia existencia porque los jugadores trabajan, este es el trabajo de ellos, son profesionales y tienen que saber todos los inconvenientes que pueden tener si no siguen este tipo de indicaciones. Es absolutamente voluntario de los clubes pero esperaríamos que todos los clubes difundan esto y le pidan a sus jugadores que hagan sus cursos. van ustedes a capacitar a los equipos y esto se lo digo porque es una ordenanza de parte de la federación pero económicamente ustedes también les van a apoyar porque puedo pecar un poco hablar de las cifras que según tengo entendido andan arriba de los 25 mil en pilas y será obligatorio jornada jornada de la liga. Miren, estamos en esos detalles pero si le puedo adelantar Renan que las cifras que nosotros estamos manejando es menos del 10% de lo que se acaba de decir. eso es importante por eso precisamente estamos haciendo los convenios para que estas pruebas sean pruebas de 20 dólares que se pueda realizar que se pueda pagar sin ningún problema un par de pruebas o dos, tres pruebas por partido por club yo creo que eso está al alcance de los clubes en ese sentido la federación va a colaborar y está haciendo estas alianzas para que este costo al club se le aminore. Obviamente ¿quién es el más perjudicado cuando un jugador da un control positivo? Es el club aparte del jugador en primer lugar es el club y posteriormente la selección así que por eso es importante que todos estén capacitados que todos sepan lo que pueden o no pueden hacer y que sepan también que hay controles y que los castigos son severos. Cuando una sustancia prohibida entra en el cuerpo de un deportista independientemente de la forma de haber entrado en el cuerpo es castigado ya sea por una omisión por una acción o por un desconocimiento que es en el caso que tenemos últimamente aquí por un desconocimiento sin embargo la FIFA fue bastante dura o sea en temas de dopaje los castigos son muy fuertes y ahí no hay errores no hay que no sabía ahí obviamente sepa o no sepa si una sustancia prohibida entra en el cuerpo lo van a castigar. Abogado un gusto ¿hay posibilidades de que semifinales gran final del actual torneo se hagan pruebas antidoping o está complicado? Mire estamos valorando todas las opciones la idea podría ser esa que en esa fase ya pudiéramos tener controles antidoping pero no quiero adelantar estamos trabajando en eso estamos trabajando a pasos acelerados y lo que queremos que esto simplemente cuanto antes para que tengamos ese tipo de controles en nuestro fútbol ¿más preguntas sobre este tema? porque también hay una pregunta de Fernando de Televisentro que aborda otro tema pasando ya abogado a otro tema importante tema selección usted nos dijo en conferencia previa hace unas semanas que no habrían más amistosos para Honduras este año y que incluso habían rechazado dos partidos en noviembre sin embargo el entrenador Diego Vázquez en entrevista con nuestro medio dijo que se pensaba en una opción de un juego para noviembre ¿continúa negando o ya está decidido que no habrá más partidos este año o cambió ya la idea? no mire obviamente el entrenador que es muy profesional quiere jugar siempre y así me lo ha dicho personalmente y se lo ha dicho a la comisión de selecciones si fuera por Diego jugaría toda la semana y eso es lo que nosotros queremos un técnico ese compromiso porque obviamente entre más juegue la selección más se va a ir desarrollando más se va a ir afinando el técnico obviamente quiere jugar en noviembre nos han ofrecido un par de selecciones árabes una africana y otra de oriente medio para noviembre el tema es la liga nacional nosotros no podemos descomponer el campeonato de liga ya nos están haciendo el favor de permitir que una jornada se reprograme que la jornada 30 pero el campeonato está bien apretado recordemos que el campeonato mundial empieza a mediados de noviembre y en esa fecha nosotros vamos a estar todavía en campeonato así que no está descartado jugar en noviembre pero lo veo muy difícil y repito yo felicito al técnico porque eso es lo que nosotros queremos como federación un técnico aguerrido que quiere estar jugando y que no le importa el rival otro técnico hubiera dicho miren yo no juego con Argentina estoy armando un club estoy armando una selección no me voy a arriesgar una goleada pero sin embargo Diego aceptó el reto con uno de los equipos en este momento candidato a ser campeón del mundo o sea hay que tener valor para enfrentar con una selección recién armada a un potencial campeón del mundo yo creo que eso es importante un técnico y eso como federación con la comisión de selecciones lo valora en este momento no hay nada descartado en este momento no tenemos nada firmado no hay nada en noviembre y si es cierto que el técnico quiere jugar y eso nosotros pues lo aplaudimos pero en este momento no hay nada gracias don José buenas tardes fíjense que le quería consultar ya que usted está tocando el tema el contrato pensando en la eliminatoria el próximo mundial como está porque hablábamos con Diego a inicios de la semana y él nos decía yo estoy para la eliminatoria estoy planeando todo un trabajo para la eliminatoria rumbo al mundial esa es la misma idea que tienen ustedes como directivos usted como secretario de la federación nos puede confirmar ese punto y nos gustaría saber hasta dónde está el contrato actual de Diego y qué posibilidades hay de renovación por un lado y la otra hay jugadores que estén en proceso de evaluación médica de con el tema doping en la actualidad sin revelar los nombres así como en su momento estuvo el caso de otros jugadores bueno Carlos le respondo empiezo de atrás para adelante en este momento no hay ningún ningún jugador que esté en la lupa sobre todo de selecciones el tema del jugador que salió positivo la federación desde el primer momento tuvo conocimiento se le dio seguimiento FIFA nos comunica absolutamente todo cuando le comunica el jugador pero en este momento en ese sentido no tenemos ningún problema pero sí es importante prevenir no queremos volver a tener un caso por desconocimiento por ignorancia de la norma del listado etc y por eso es que estamos apoyando y anunciando estos cuatro cursos para que el que lo quiera hacer lo pueda hacer yo esperaría que todos los jugadores lo hagan el que es profesional lo va a hacer con lo de Diego Vázquez es público que él tiene un contrato hasta Copa Oro obviamente es un técnico como le decía antes aguerrido con ganas de más y así lo vemos nosotros y lo estamos apoyando recuerden que Diego nunca había dirigido selecciones no es lo mismo dirigir un club que una selección y por lo tanto se le está llevando poco a poco todos los técnicos es feo decirlo pero dependen del resultado en este momento nosotros estamos muy contentos yo particularmente esperaría que Diego y muchos miembros de la comisión siga en las eliminatorias yo estoy casi seguro que así va a ser porque ha demostrado tener temple manejo de camerino la selección se le está viendo forma cada vez se está fogeando él no desecha ningún fogeo como le decía a su compañero antes eso es importante para nosotros el hambre que tiene de jugar y de conformar un buen equipo el tiempo va a decir las cosas en este momento como se anunció cuando se anunció su contratación él tiene contrato para jugar todos estos partidos para jugar liga de naciones para jugar copa oro y después ya vamos viendo pero por supuesto la federación y él también están anuentes a continuar con su contrato con esta respuesta del abogado José Ernesto Mejía secretario general de la federación cerramos la conferencia de prensa ha sido acompañado por la abogada Elga Chávez directora del fútbol femenino muchísimas gracias buenas tardes y a todos bendiciones